El estilo orgánico moderno en el diseño y la decoración de interiores ha ganado gran popularidad en los últimos años, en gran parte debido a su conexión con la naturaleza y su enfoque en la creación de espacios armoniosos y acogedores. Este estilo se inspira en las formas y los elementos naturales, combinándolos con la elegancia y la funcionalidad para crear espacios únicos y equilibrados. Mi nombre es Dana y hoy hablaremos sobre los orígenes y la evolución del estilo orgánico moderno, desde sus raíces hasta su aplicación contemporánea. El movimiento orgánico en la arquitectura y el interiorismo alcanzó su apogeo en las décadas de 1920 y 1930. Durante este periodo, importantes arquitectos lograron romper con las convenciones tradicionales al crear edificios que se fusionaban armoniosamente con la naturaleza y el entorno circundante. En las últimas décadas ha habido un renovado interés por la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza. Lo cual ha dado lugar al surgimiento del estilo orgánico moderno, adaptado a las necesidades y preferencias contemporáneas, pero sin perder la esencia que lo originó. Hoy día, esta corriente ha cobrado popularidad, siendo una de las grandes tendencias del momento. Por lo que a continuación veremos principales características. Número 1. Materiales y texturas naturales. El estilo orgánico moderno se basa en la utilización de elementos naturales y formas suaves, que nos recuerdan a la naturaleza. Al diseñar en este estilo, es recomendable utilizar materiales como la madera, que aporta calidez y se puede utilizar en pisos, en chapes de paredes, muebles e incluso detalles decorativos. La piedra también es un elemento clave, ya sea en forma de mármol, granito o pizarra. Y se puede utilizar en encimeras y revestimientos para añadir sensación de solidez y durabilidad. O en su lugar, baldosas de imitación, que además de tener una calidad excelente, cuentan con diseños muy bien logrados. El vidrio, por su parte, permite borrar el límite entre el interior y el exterior, utilizándose en puertas corredizas, ventanas amplias y tabiques interiores. El metal, en tonos apagados, ya sea de acero inoxidable o cobre cepillado, puede complementar el conjunto al introducirlo en grifería, accesorios de superficie o elementos decorativos. En cuanto a los textiles, se recomienda utilizar tejidos naturales, como el algodón, lino, yute o seda, para cortinas, cojines, alfombras y tapicería de muebles, añadiendo suavidad y calidez al ambiente. Colocados en capas, agregarán profundidad y dinamismo a la composición, haciéndola mucho más interesante a la vista. En general, debemos evitar el uso de materiales plásticos brillantes y sintéticos, ya que no se relacionan con la naturaleza y pueden crear una apariencia artificial. Tampoco son recomendables las superficies excesivamente pulidas y brillantes. En su lugar, debemos optar por acabados mate o ligeramente rugosos, que resalten la textura y la belleza natural de los materiales. Número 2. Formas orgánicas y curvas. En contraste con las líneas rectas y angulosas de otros estilos, el estilo orgánico moderno se caracteriza por líneas curvas y sinuosas. Se utilizan formas asimétricas y suaves que nos recuerdan a las olas, las nubes, las plantas e incluso la silueta del cuerpo humano. Se busca crear ambientes que fluyan de manera natural, evocando la sensación de armonía y movimiento. Los contornos redondeados de los muebles, objetos decorativos y elementos arquitectónicos crean una estética más suave y acogedora. De ahí que veamos sofás y sillas con respaldos curvos, mesas sin aristas, lámparas con formas orgánicas y otros detalles decorativos que presentan contornos suaves y fluidos. Los objetos decorativos pueden incluir elementos naturales como conchas marinas, piedras, ramas, plantas y flores. También se pueden utilizar otros elementos inspirados en la flora y fauna, como estampados de hojas o animales, siempre abordados desde una estética simple y minimalista. Por otra parte, los objetos artesanales en este estilo se consideran obras de arte en sí mismos. Se valora el proceso de creación y el trabajo manual, así como la atención al detalle detrás de cada pieza. Pueden presentar texturas naturales que resalten los materiales utilizados. Esto incluye vetas de madera expuestas, rugosidades en la cerámica y trenzados en las fibras naturales. En cuanto a la distribución del espacio, en el estilo orgánico moderno vemos que se fomenta la apertura y la fluidez. Se evitan las divisiones rígidas buscando crear una sensación de continuidad espacial y visual al concretar las diferentes áreas de la vivienda. Los espacios abiertos al exterior y los jardines y patios interiores se utilizan como elementos del diseño que buscan borrar el límite entre la edificación y su entorno. Número 3. Tonalidades suaves e iluminación natural. La paleta de colores en el orgánico moderno se inspira en la naturaleza y busca transmitir serenidad y calma. De ahí que se caracterice por utilizar tonos suaves, neutros y terrosos. Los colores predominantes suelen ser los verdes suaves, los tonos tierra, los grises poco saturados y los blancos cálidos. Estos tonos se eligen para crear una sensación de equilibrio y armonía en el espacio, imitando una paleta de colores que podríamos encontrar en un paisaje natural, donde predomina la tierra, el agua y la vegetación. También se pueden utilizar acentos de colores suaves y naturales, como algunos tonos sutiles de azul, rosa pálido o amarillo claro, para agregar interés visual sin caer en los excesos. La iluminación juega un papel fundamental para crear un ambiente acogedor y resaltar la belleza de las formas y las texturas de los materiales. Se busca aprovechar al máximo la luz natural, permitiendo que entre en el espacio a través de amplias ventanas y puertas de cristal, sin obstrucciones. Se prefieren cortinas y persianas ligeras para propiciar el paso de la luz y mantener una conexión visual con el exterior. Además, utilizan cuidadosamente luces artificiales para complementar y realzar esa atmósfera orgánica. Se prefieren las luces cálidas y suaves, como lámparas con bombillas de luz amarilla, neutral o de tonos ámbar, que simulan la luz del sol, para recrear una atmósfera que solo podríamos encontrar al aire libre. Se opta por la incorporación de varios puntos de luz indirecta o difusa, como lámparas de pie, de mesa o apliques de pared. De esta forma se evitan las sombras duras o el deslumbramiento, creando una iluminación suave y envolvente. Mientras que las lámparas colgantes, con diseños esculturales, fabricadas en materiales naturales como la madera o el mimbre, se utilizan a modo de acentos, para agregar elegancia, calidez y atractivo visual. Número 4. Elementos vegetales. Las plantas de interior son protagonistas en este estilo, al ser la vía más sencilla y directa de incorporar la belleza y la vitalidad de la naturaleza en el interior del hogar. Podemos incorporar variedades como los helechos, los botos o los filodendros. Aportarán un aspecto tropical y exótico, mientras que las palmeras, los ficus y las orquídeas potenciarán una elegancia más clásica. Pero si nos inclinamos por las plantas escultóricas y minimalistas, la mejor opción serán los cactus y las suculentas. Los jardines verticales también son elementos populares, creando exuberantes paredes de vegetación, tanto en interiores como en exteriores. Las macetas y jardineras, preferentemente de materiales naturales como barro o madera, se utilizan para colocar las plantas de interior, cuidando que se integren armoniosamente con el resto de la decoración. Además, con los terrarios podremos crear pequeños ecosistemas en miniatura, llenos de plantas, musgos y elementos decorativos en recipientes de vidrio. Las ramas y flores se emplean como elementos decorativos, ya sean en arreglos florales o en su estado natural, añadiendo frescura y color al espacio. En conjunto, estos elementos vegetales, en el estilo orgánico moderno, aportan vida, calma y una conexión directa con la naturaleza, creando un ambiente cohesivo y placentero en los espacios interiores. Número 5. Funcionalidad. Esta corriente del diseño se centra en crear espacios cómodos y acogedores que sean agradables de habitar. Se busca aprovechar al máximo el espacio disponible, a partir de una correcta disposición del mobiliario. De esta forma se garantiza una circulación fluida, a la vez que se evita el desperdicio de área útil. También se da importancia la posibilidad de adaptar el espacio a diferentes necesidades y actividades. Por ejemplo, se pueden incorporar muebles modulares o elementos móviles que permitan reconfigurar la habitación según se requiera, brindando flexibilidad en el uso de la vivienda. Se incorporan soluciones de almacenamiento inteligente, como estanterías integradas, muebles con compartimentos ocultos o armarios bien planificados. Esto ayuda a mantener el espacio ordenado y libre de ruido visual, sin dejar atrás aspectos relacionados con la eficiencia energética. Por ejemplo, la ubicación estratégica de las ventanas y la elección de materiales que aíslan térmicamente, pueden contribuir a un mejor aprovechamiento de la luz natural y a la reducción del consumo de energía. Esto permite que el diseño interior no solo resulte hermoso, sino que además mejore la calidad de vida de las personas y facilite las actividades cotidianas. Al utilizar como pilares fundamentales la funcionalidad, los materiales naturales, la artesanía y la sostenibilidad, el estilo orgánico moderno ha encontrado un lugar importante dentro del mundo del diseño de interiores, atrayendo a aquellos que buscan una estética equilibrada y una conexión más profunda con la naturaleza. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Este tema fue sugerido por una suscriptora, así que le estoy muy agradecida porque es un tema muy interesante. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y eso es todo. Nos vemos en el próximo video dentro de unos días.